Top 3 mejores personajes del mundial de Inazuma Eleven 3, sin contar Inazuma Japón Como top número 3 tenemos a Thiago La verdad es que me parece un defensa bastante bueno Obviamente el juego total un poco lo remató La selección de Thiago Argentina fue el único equipo que ganó a Inazuma Japón en el mundial Lo único que no me gusta de Thiago es que no ha invitado a Mark Evans a un mate en todo el mundial Como top número 2 tenemos a Paolo Bianchi Es el mejor delantero del mundial, sin contar obviamente Inazuma Japón Esa espada Dodín es imparable, o sea es un tiro espectacular Y como top 1 es Héctor Helio Es el mejor portero del mundial, de portería sale a la delantera Y de repente podemos ver que tiene cañón X, una técnica de tiro Luego le paró con las manos la espada Dodín a Paolo Bianchi Es el mejor jugador, sin contar Inazuma Japón, del mundial de Inazuma Eleven 3